Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial de este, su amigo y su reportero Mario Guevara. Como siempre, deseándoles que tengan un feliz día y pues bueno, casi se llega el fin de semana. Vamos a tratar de sacarle provecho, disfrutar al máximo. Y ya que se están conectando, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día. Tiene que ver con un hombre, la historia de un hombre, un hombre hispano de aquí del condado de Cobb, en el estado de Georgia, perdón, el condado de Cherokee, en el estado de Georgia. Ya resulta ser que este hombre, José Luis se llama este hombre, él necesitaba plata, como todos necesitamos plata. Este necesitaba plata y él solicitó a una familia que él conocía, solicitó que le dieran el cuidado de una persona discapacitada. Se lo dieron a cambio de dinero, obviamente, iba a ser su trabajo y bien remunerado, pero él tenía que cuidar a este amigo, como era amigo de la familia, pues no tuvieron desconfianza. Él tenía que cuidar a este amigo. ¿Y qué fue lo que hizo? Todo lo contrario. Lo terminó sodomizando. Este hombre violó a su amigo discapacitado. De repente, el 24 de mayo del año pasado, justo cuando estábamos encuarentenados por la pandemia, parece que este tipo se le metió el demonio y viene, agarró a su amigo a la fuerza, lo metió a una habitación, lo tiró de espaldas contra la cama, contra una cama y lo sodomizó. Lo violó. Resulta ser que el pobre hombre, ¿no? Fueron 45 minutos de tortura y al final el tipo José se quedó dormido, cansado, exhausto. Y José logró salir, agarrar sus implementos que necesitaba para caminar. Logró llegar a donde un vecino, le contó todo lo que había sucedido y juntos llamaron a la policía. Fue así como la policía llegó, pero cuando llegó, este tipo lo encontraron ahí, básicamente infragante, y lo arrestaron en el acto, lo acusaron de sodomía, asalto sexual en perjuicio de una persona discapacitada. Y obviamente lo acaban de condenar a 40 años de prisión. O sea, 40 años se va a echar, le van a contar el año que ya estuvo ahí, un año y medio que ya lleva ahí, le van a contar, quiere decir que le quedan 38 años y medio de cárcel. Y tenía 43 años, cuando lo arrestaron va a salir de 80 y algo de año. O sea, un ancianito, un ancianito, si es que sale, ¿no? Sin duda alguna, estos son los casos duros que uno tiene que contar. Y a veces hay un error creer que solamente las mujeres o solamente los niñas o los niños son los que están víctimas de abusos sexuales. No, señores, incluso hasta los hombres pueden sufrir este ultraje. Pero bueno, hay mentes depravadas, hay mentes pervertidas que realmente no escatiman, no les importa nada. Y por eso quería hablar mi crónica de hoy. Generalmente está comprobadísimo que la mayoría de abusos legados con el aspecto sexual vienen por parte de personas conocidas. Muchos asumen de que tal vez un delincuente, un sujeto desconocido va a llegar enmascarado, feo, poncar el monstruo. Y no, en realidad la mayoría de abusadores sexuales son personas conocidas de la víctima. En el caso de los niños, sobre todo, son personas de vecinos, primos, allegados, son tíos, abuelos, hasta los mismos papás. Así es que lastimosamente, así está el mundo cruel en estos momentos. Y pues, ¿quién está pagando las consecuencias? Siempre hay un ser inocente que la paga. Pero aquí está la fotografía de este individuo, le he puesto el link, el enlace de este sujeto. José va a pasar los próximos 38 años y medio de su vida en prisión y la verdad bien merecido se lo tiene. Alguien que hace eso con una persona discapacitada, la verdad, sí va a tener perdón de Dios, porque Dios es misericordioso, pero de la justicia, que le caiga todo el peso a la ley. Así de simple. Cuídense mucho, mi gente, su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Ya saben, si tienen alguna idea de historia, mándenme un mensajito. Y cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.